En Ciudad del Este, un local comercial fue clausurado por la municipalidad local por supuesta falta de higiene y salubridad. Los funcionarios del comedor fueron filmados cuando supuestamente arrojaban basura a un raudal. El local de comidas Calentito, ubicado en el mercado de abasto de Ciudad del Este, fue clausurado por el Departamento de Higiene y Salubridad de la municipalidad. Esto debido a denuncias de falta de higiene en el restaurante para la elaboración de las comidas. Nos estamos abocando, constituyendo acá en el local Calentito, en el mercado de abasto, sobre denuncia. Hay residencia sobre arrojo basura de la vía pública, inclusive por cuestiones de salubridad. Estamos haciendo las intervenciones pertinentes, vamos a estar realizando la alta intervención que corresponde para la parte administrativa y vamos a proceder a la calzura provisoria hasta tanto, ¿verdad? Se usan este inconveniente para que justamente esta gente que trabaja en el expendio de comida dé un servicio garantizado a la ciudadanía. Ese es el objetivo y eso es lo que vamos a hacer a través del Departamento de Salud y Higiene. Incluso en las redes sociales fue divulgado un video donde se observa a presuntos funcionarios del local arrojando basuras a un raudal. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la encargada del comedor Calentito desmintió tal versión, alegando que eran indigentes los que arrojaron las basuras. La encargada del comedor Calentito desmintió tal vez que eran indigentes los que arrojaron las basuras. ¿Mitad callejero la acuerda, señora? ¿Nadie es funcionario? No, no, no. Es un video extraño. ¿Cuál fue la acuerda? Por otra parte, luego de la clausura de este local de comidas, advirtieron que continuarán con los controles en el mercado de abasto. Sí, justamente ayer estuvimos haciendo las verificaciones. Tenemos dos funcionarios de dependencia de salubridad abocados permanentemente acá en el mercado de abasto para controlar casilla por casilla, copetín por copetín, panadería, inclusive las carnicerías, la parte donde se vende menudencia en general. En síntesis, falta mucho trabajo acá en el mercado de abasto. Vamos a estar realizando trabajo de control, verificación y al mismo tiempo acciones que rey estuve en beneficio de la ciudadanía. Ese es el objetivo, ese es el trabajo que vamos a estar realizando.